Rafael Rufet los alumna Rafael Rufet los alumna en nombre de la editorial Corregidor que tiene el agrado de presentar esta noche, 13 de julio de 1995 el primer trabajo del escritor Héctor Huert el título de la obra Carlos Martín, invitado y invitado el autor va a firmar los libros, por supuesto y además va a comentar algunas cosas con respecto a este libro a su futuro y también hoy la posibilidad de contar con la persona que hizo el prólogo de ese libro, la señora Ana Seminara de Carrocín junto a ello, el señor Luis Vera quien también se va a dirigir hacia ustedes con su palabra hablando sobre el libro y sobre otras cosas importantes les recuerdo que Luis Vera es hijo de Virginia Vega esa personalidad de nuestra música folclórica que dio imagen al folclore argentino a través de todos los tiempos un fuerte aplauso para la memoria de Virginia Vega que también está en cerca en este libro Carlos Martín el detalle de cantar vamos entonces a comenzar presentando al autor Héctor Huert, dije la palabra a ustedes amigos que seguramente también estarán esperando que el autor comente sobre el libro Carlos Martín, el detalle que faltaba adelante Héctor por favor bueno, muy buenas noches a todos los presentes gracias por estar acá pero yo quiero que el primer aplauso de la noche sea a quien fundamenta este libro a Carlos Martín yo voy a tratar de ser lo más breve posible pero ustedes saben que al presentar una obra no es fácil dejar a un lado a toda la gente que participó en la obra y colaboró conmigo entonces tengo agradecimientos a la gente que está incluida en esta obra en primer lugar quiero agradecer este momento de alegría al más grande de todos los autores a Dios, que fue el que me dio la posibilidad de la vida, de la familia, de los amigos y de todos después, si ustedes me permiten quiero, como este es un gran momento de alegría para mí quizás salga un poco de la presentación de un libro pero quiero hacer una sola dedicatoria muy especial por este momento de alegría en mi vida que es a mi abuela, Elena Laura que Dios la quiso tener al lado de él hace un mes entonces, esta alegría la quiero compartir con ella y quizás la mayor alegría que tiene un hombre es el día que nace su hijo es la mayor alegría de todas y esta alegría de haber escrito una obra es la posibilidad de que se junten en mi vida distintos tipos de alegría esta es una, es maravillosa y por ese motivo yo quiero agradecer porque no hubiese sido esto posible sin la ayuda de la gente del corregidor entonces, quiero permitirme pedir un fuerte aplauso para el señor representativo del corregidor el señor Manuel Pantín que está presente yo lo dije por radio y en varias oportunidades pero quiero también expresarlo aquí en todo momento que yo estuve en corregidor tanto el señor Pantín como la señora Olga y toda la gente del corregidor me atendieron siempre con una sonrisa y esto lo estoy diciendo después que se vista esta obra así que yo estoy muy agradecido a la editorial y también estoy muy agradecido a la gente que me brindó el material fotográfico no voy a hablar especialmente son todos especiales y no voy a dar un orden voy a hablar de agradecimiento ustedes van a ver la obra el material fotográfico que no solamente es digno de ver por la parte histórica sino que salió perfectamente editado la fotografía se ve perfectamente de algunas hasta casi mejor que la original entonces podemos aplaudir si quieren por ejemplo a la señora Cristina Razzano cariñosamente chichita la hija de la Razzano también quiero agradecer al coleccionista uno de los más grandes coleccionistas de Gardel y amigo de la familia de mi familia que es el señor Ángel Oliveira y justamente el señor Panfín eligió para la tapa de esta obra de este libro una de las fotografías históricas que entre las muchas que me dio Ángel Oliveira o sea que la tapa del libro gracias a la granja tenemos esa fotografía inédita de Carlos Garraín también agradezco mucho a alguien que hace poquito tiempo nos dejó y fue para mí mi maestro yo comencé todo esto por medio de él de la agrupación del organismo y seguramente él está acá está acá como está Rubén Pese como está Victorio Saculio como está Carlos Santiago Cinelli y muchos otros que nos han dejado pero seguramente él está acá y estará muy contento de esta obra por eso también una de las dedicatorias que es a él y se lo tengo que decir está la esposa de la señora Elisa la esposa del más grande historiador del tango que tuvimos don Raúl Fernando Lafuente finalmente tengo que agradecer a la autora del trólogo Ana Seminara de Agustinos que además es la creadora del día del coleccionista universal del tango también a Don Luis Vera que está acá y vamos a va a referirse sobre el conocimiento digamos que hubo entre Virginia la gran activista argentina y Carlos Barret que está expresado en el libro y también no sé cómo presentarlo coleccionista yo le voy a decir simplemente mi padre Antonio Agustino y bueno entonces también tengo que agradecer a alguien que hoy no pudo venir que iba a compartir la conducción con Rafael Ruffet que es Carlos César Cinelli que está como muchos muchos argentinos con un gris y bastante fuerte y él tiene su trabajo y tiene radio entonces es preferible que esté cuidándose pero le vamos a mandar la mejoría pronta con un aplauso y quiero agradecer al director general del Centro Cultural General San Martín Eduardo Rodríguez Aguibé que gracias a él bueno tenemos esta sala para poder compartir esta noche y presentar esta obra y finalmente a todos ustedes que son muchos el público del espectáculo que tenemos con Antonio me llamo Tango y muchos oyentes de la radio así que mi aplauso especial para todos ustedes ahora brevemente les voy a comentar Carlos Gardel el detalle que faltaba quizás el título para muchos haya alguna curiosidad de lo que está dentro del libro dentro de la obra que el detalle que faltaba no es final no es permanente siempre va a haber detalle ustedes dicen que cada libro una de las editoriales que más libros de Gardel tiene a nivel mundial es Corregidor eso lo sabemos todos y creo que de saberlo hay que apoyarlo y estar muy agradecido porque no cualquiera se empeña en hacer una cosa no solamente con Gardel sino con el tango sabemos cómo están atacando al tango las cosas que hace sin embargo Corregidor siempre estuvo presente así que todos tenemos que estar muy agradecidos yo no solamente por la edición del libro sino por todos los libros de tango que me delité y creo que tiene en su haber Corregidor al más grande de los autores que escribieron sobre Gardel el señor Miguel Ángel Morena no difícil él que salga de un lado yo creo que esté presente pero les pido un fuerte aplauso para el mayor de los escritores de Carlos Gardel cada libro de Gardel que tiene Corregidor demuestra que siempre faltan detalles siempre hay un detalle nuevo con Gardel algunos en el caso de mi libro hablamos la verdad o sea hablamos bien es decir la verdad y otros ya vean mal pero son todos dignos de escucharse porque cada uno saca una conclusión yo traté de hablar la verdad de hacerlo lo más sin unanimidad sino datos de distintas coincidencias que hubo entre la vida de Gardel y si yo digo Carlos Gardel el más grande cantante de todos los tiempos esto suena como fanatismo y yo cuando hablo de Gardel lamentablemente no puedo encontrar ninguna fase en cuanto a su voz y hablando del quinto capítulo que habla de la voz de Gardel entonces no es fanatismo hablar de una persona que no tiene fase fanatismo es si yo hablo de Marito Ortega y no quiero conocer todas las fases que tiene cantando para dar un ejemplo entonces no puede ser fanatismo hablar una garganta que Dios le dio esa posibilidad para todo el futuro y Gardel lo supo explotar y eso está trasladado en distintas partes del libro hasta llegar al análisis de la voz de Gardel si nosotros hablamos de Carlos Gardel el detalle que faltaba sabemos que siempre va a haber más detalles por ejemplo decimos que cada día canta mejor eso significa el propio Jorge Luis Borges lo dijo porque cada día se encuentra distintas facetas a la voz de Gardel y podemos hacer siempre distintos análisis yo trato de hablar de lo esplendoroso de la voz del sol serpioso y trato de hablar distintas investigaciones algunas hechas por los grandes por Miguel Ángel Morena por Carlos Santiago Cinelli hasta el propio Mundo Lidero y también hay un capítulo que se dedica especialmente a los tres grandes artistas a los tres estilos y de ahí digamos que parte desde la base de Gardel los tres estilos el segundo capítulo habla de las coincidencias que hubo entre Gardel Magalty y Cossini y ahí yo explico brevemente lo que significa escuela lo que significa estilo y lo que significa personalidad Gardel es la base de todos los cantantes del tango y el propio Gardel crea un estilo y el propio Magalty crea un estilo siempre partiendo de la base de Gardel y lo mismo pasa con Ignacio Cossini luego van a encontrar otro capítulo con cifras la cantidad de veces que lo acompañan a Gardel sus músicos y guitarristas los autores a quemar la voz Gardel muchos pensaron que era Enrique Cadícano y fue Juan Caruso hay coincidencias en torno a la cantidad de veces que lo acompañan a su orquesta van a leer grabaciones o sea van a tener como un diario permanente de catálogos que son siempre detalles y no terminan los detalles en Carlos Cossini porque mañana van a sacar otro libro y van a hablar de distintos tipos de detalles que pueden partir de esta obra como de otras obras entonces Gardel fue tan importante y yo creo que Gardel sabía que era importante no sé si se habrá imaginado a tal magnitud que después de 60 años del accidente de medicín Gardel sea un calificativo entre seres humanos porque si hablamos y decimos vos sos Gardel lo estamos denominando bien una persona pero si le decimos a una persona mala persona ¿quién te pensás que sos Gardel? entonces quiere decir que siempre tenemos a Gardel como bueno como lo grande como lo máximo entonces para no darle más charlas yo quiero con esto decir que Gardel fue estendoroso hace un ratito alguien me objetió justamente acá tengo la partida de nacimiento la corte de la partida de nacimiento de Gardel y dice que era francés ¿no? como se estaba diciendo como en un programa que decía el deterioro un montón de el pastor de ustedes van a ver en el libro en todos los libros lógicos como del señor Miguel Ángel Morera que fue el más grande historiador él se percioró y yo justo recibo un regalo de Alicia Celeste justamente el testamento logra con Gardel que Gardel mismo dice de donde era y no debemos dudar para nada de donde era y la partida de nacimiento y por sobre todas estas pruebas tenemos presente quien conversando hace tiempo certificó este tipo de cosas que fue nada más y nada menos quien puede dar un mensaje directo que es la hija de don José Arrasano que fue compañero de Carlos Gardel entonces hay un montón de cosas que ustedes van a encontrar para dejar una vez con todas lo que se den programas distorsionando las cosas en torno a Gardel vamos entre todos a luchar y a quedarme un poquito más en Gardel y este es mi aporte espero que todos puedan llegar a tener esta obra y este es mi pequeño aporte y me gustaría que una vez que lo lean de alguna forma que hagan llegar si quieren agregar cosas o si quieren criticarme o si quieren decirle todo todo lo que ustedes quieran antes de irme yo les pongo en contacto por lo que quieran hacerme llegar su opinión ahora como todo libro tiene un prólogo me gustaría que escuchar a Ana terminar al agostino que tuve la suerte la gran alegría de que ella me hace inscrito el prólogo de esta obra gracias gracias gracias